Hola a todos, aquí estoy con el BMW E30, este es un 325 cabrio manual, aquí arriba tenemos el taller, ya sabéis, acceso por rampa, justo está empezando a llover, así que bueno, no me voy a enrollar mucho. 325 E30, año 88, coche importado de Alemania y rematriculado en Lérida en el año 98. Voy a entrar para adentro, aprovechando que llueve, ya veis, perfectamente conservado, la verdad que el coche está en un estado excepcional, el kilometraje 175.000, ahí indica 240 hasta 7.000 revoluciones, las primeras gotas ya se están viendo. Y bueno, el coche está absolutamente nuevo, conservado, que es lo que más me gusta, no retapizado, no restaurado y muy muy completo de extras. ¿Qué quería decir acerca de este coche? Voy abriendo el capó. 325 E30 cabrio, pues bien, tiene un apellido, Alpina, que lo pone en la documentación. Este coche ha causado cierta controversia, porque lo anunciamos y no, esto no es una Alpina, no. Escuchad, este coche es un BMW 325 E30 cabrio normal, el chasis es un BMW E30 cabrio normal, lo repito dos veces. Pero lo que tiene es el bloque motor, es decir, el motor sí que está potenciado por Alpina. Alpina, hacia finales de los años 80, 88, 89, 90, desarrollaba kits de potenciaciones que se llamaban C1, C2, B3. Pues bien, este coche tiene una preparación Alpina B3 2.7. Entonces, bueno, vamos abriendo el capó y ya por de pronto veréis algo que no se suele ver en los E30. Todo esto en negro, el bloque motor, ya lo veis, es característico. Enseñadme, por favor, otro coche que no esté restaurado. Este ya se ve que es pintura conservada de época, de los años, pues eso, 88, 89, 90. Es decir, pintura bien impregnada, no restaurada y además con documentación Alpina que pone 150 kilovatios, equivalentes a 204 o 210 caballos, según catalizador si tuviera o no. Potencia esa, la 150 kilovatios. Y luego estaría otro punto que es la cilindrada, que estaría aquí. Si partimos de un bloque, voy a hacer zoom, ahí pone 2.5, voy a acercarme un poco más. 2.5, ¿verdad? Pues si pusiera 2.7 sería erróneo. Lo que hace Alpina es trabajar sobre las tripas. Es decir, no va a cambiar este 2.5 y va a poner un 2.7. Trabaja sobre un bloque motor 2.5 y sube su cilindrada a 2.700 centímetros cúbicos. Que es justo lo que pone en la documentación, 2.693 cc. Por ejemplo, me invento los datos ya que no me acuerdo exactamente. Pues bueno, como veis el coche conservadísimo, perfecto. Cierto desgaste en los colectores. Y totalmente original sin panosear. Voy a hacer una vista completa, total, lo arrancamos. Por cierto, llantas recién pulidas, BBS, RS. Fijaos cómo han quedado. Espectaculares. Hay bastante ruido de fondo por los camiones, que es un polígono. Y al final, pues hay idas y venidas de coches. Y bueno, estoy haciendo este vídeo porque hubo bastante gente irrespetuosa que va de que conoce de 30 y que sabe un montón. Pero luego resulta que no tiene ni idea. Y es muy osada y ha criticado, etc. Entonces, esta unidad no es alpina, es BMW con motor, con un kit alpina. Y en el momento de su importación, en Lérida, el inspector del ITV, al ver los datos alpina de su modificación, puso BMW 325 Cabrio Alpina. Y le puso el apellido Alpina, que no quiere decir que el coche fuera alpina. Si este coche fuera una alpina original, tendría aquí una chapa, tendría el volante alpina, el pomo, el cuadro. En vez de 240 pondría 260. Pues entonces, espero que haya quedado claro. Que más de uno, pues bueno, irrespetuoso, no, lo siguiente. Y aquí estaría el coche en perfecto estado de conservación, totalmente original. Matriculad Lérida, rematriculado, 98, con el sello Cafe Racer Spirit, totalmente original. Vamos a ver los bajos, que se ven muy, muy, muy sanos. Y parece ser que este coche se vende para Alemania. Por desgracia, pues eso, que aquí se pagan, pues se valoran menos. En Alemania se buscan buenas unidades. Y en una unidad como esta, tal cual se ve, 325 Cabrio, manual, conservada, BMS, alpina. Pues ha hecho que se vaya para el extranjero, concretamente a Alemania de vuelta. Este coche se importó desde Alemania en el 98 y 20 y tantos, 22 años más tarde, parece que vuelve. Me monto, tengo las llaves aquí en el contacto. Neutral. Y arrancamos. Voy a dejar el coche un rato en marcha, porque luego quiero explicaros un detalle acerca de las revoluciones. Un 635 normal, digamos normal I, no el E, que el E tiene 122 caballos, se conoce por más económico. También están el ETA y el Super ETA, así se llaman. Y son como versiones más tranquilas, con cilindrada 2700. También hay gente que prepara los 325 E, con cambios de la esculata y demás, y los potencian hasta 190, cerca de 200 caballos. Pues bueno, los 635 E normales a 6500, 6450 revoluciones cortan. Luego veremos este a qué corta la aguja, a qué indica. Pongo las luces. El motor se escucha limpísimo, color original. El azul lo había dejado perfecto, pero se ve que con este tiempo le voy a tener que dar un repaso de nuevo. Entonces, bueno, qué comentar. Si fuera una unidad alpina, documentada con la plaquita identificativa, con todos los extras y demás, este es Eduardo Cabrera de Mecánica, le tenemos ahí al fondo en el polígono, especialista Ducati. Bueno, si fuera un 325 Alpina Cabrio original, los hay desde 60.000 euros hasta los 120.000. No siéndolo, su precio es menor, o igual no, porque igual es una unidad más especial. Bueno, lo más probable es que sea más económico, porque ya se ve que los cotizados son los Alpina, que tienen, por cierto, los faldones Alpina, delante, laterales y, si no recuerdo mal, traseros. Luego estaría volante, pomo. También se acompañan de paneles laterales y asientos. Y este motor sería el mismo. Era habitual, repito, en los años 80 finales, kits de potenciación Alpina sobre BMWs normales. Entonces, espero que haya quedado claro para muchos, porque la verdad que anunciamos este coche en Wallapop con una descripción muy correcta y coherente. Y bueno, la gente parece que no leía nada. Era como hablar con animales. Ante la duda, empezaban a insultar. En vez de preguntar, que luego rebatíamos a todos los puntos y ya se quedaban callados. Y luego los había otros más cercos que seguían. Pues es como si yo digo, el cielo es azul, y el otro me dice, no, es rojo. Pues vale, con gente así es que no se puede ni dialogar. Voy a cerrar el capó. Y bueno, aquí tenemos el coche. Una vista 360 grados. No me olvido de pisar el acelerador. En este tiempo ha estado calentando, digamos. Ya veis, ningún humo raro. El coche está sano, perfecto, y es un coche especial. Pasamos para adentro. Esta luz de check se quitaría con esto, con el pulsador. No hay ningún error. Esto que se ilumina es el freno de mano, que lo tenemos activado. Y quedarían todos los testigos apagados. Revoluciones estables, funcionamiento perfecto. Nivel de gasolina. Funcionan todas las agujas. Así que bueno, vamos con lo de las revoluciones. Recordad, 6, 4, 50, cortan los normales. A ver este con kit alpina, con su aumento de cilindrada y demás. ¿Cómo reacciona? Oh, no pasa de 5. Pues eso, 7 y que llega como un latigazo. Y todavía los hay algunos que dicen, no, es que le has puesto chip. Sí, es sobornado al de Lleida para que ponga alpina. Es más, yo no lo he podido hacer porque el coche se importó en el 98 y el inspector de Lleida de una ITV se basa, no en lo que le apetece, se basa en datos que se le aportan. Y si se le aporta documentación alemana en la que tiene kit alpina, lo pone y lo ha puesto en la documentación. Así que bueno, eso sería, sube a 7, pone alpina, es una alpina en cierto modo, le falta la chapa y eso sería. Así que nada, nos despedimos. Ha sido un vídeo un poco más tono diferente a los demás. Pero es que, jo, este coche, Dios mío, me he encontrado con cada uno que es un cansa almas. Pero bueno, espero que os haya gustado, hayáis podido aprender. Y si finalmente se lo lleva el alemán, que parece ser que sí, haremos un vídeo igualmente anunciándolo y despidiéndolo. Un saludo.